Hoy viajó la selección a Fort Lauderdale en los Estados Unidos, donde jugará el domingo ante la selección de Honduras, un partido amistoso, antes de la doble fecha eliminatoria ante Perú y Argentina. No viajó Cristian Arango, que dio positivo por COVID. El COVID-19 vuelve a dejar fuera de lugar a jugadores de selección. A la baja de Sebastián Gómez para la concentración en Barranquilla, se sumó la de Cristian Arango, tal y como lo notificó la federación, a través de un comunicado. Pese a ello, en la tricolor no pierden el foco en su intención por dar un buen espectáculo ante Honduras, con caras nuevas como Andrés Colorado. Demostrarle al profe que todos estamos dispuestos y todos somos capaces de estar en la eliminatoria. Todos tenemos el sueño de poder llegar y poder llevar a la selección al Mundial de Qatar. Junto a él, Daniel Giraldo intentará dejar una buena impresión a Reinaldo Rueda, especialmente en ofensiva, aprovechando la presencia de referentes como Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja. Nos pide movilidad, que tratemos de llevar el balón a los compañeros que juegan en la parte ofensiva, ser también muy agresivos a la hora de recuperar el balón. La tricolor se desplazará a Fort Loderdel, escenario del compromiso para el próximo 16 de enero, desde las 5 de la tarde, hora colombiana.